El Roo El Roo Parece, parece que llegó Eh, Ronald Hola ¿Ronald dijo que saliera? ¿Roni lo sé, bro? ¿Estás independiente? Y aquí eres títer Y aquí Vuelve Vuelve El Roo Vuelve El Roo ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado de asistir! ¡Vamos! ¡Las vite ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta luego, chao chao ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no